Realmente nos sentimos muy indignados con la manera como se maneja el fútbol peruano realmente. Y también usted se va a sentirse indignado y muy preocupado también con lo que va a ver a continuación respecto a los arbitrajes que afronta el gobierno regional del Cusco. Resulta que son 2.500 millones de nuevos soles los que están en juego, que por día perder la región producto de estos famosos arbitrajes. Uno de ellos, el más elevado, es el que lleva adelante con el consorcio Antonio Lorena. Aquí tenemos el detalle. Son más de 2.500 millones de soles que al interior del gobierno regional se encuentran en juego producto del arbitraje que plantearon varias empresas, en particular el consorcio Salud Lorena por la obra paralizada del Hospital de los Pobres. En el caso de Lorena estamos discutiendo 2.000 millones de nuevos soles. Es por eso que esta Procuraduría, así como la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación y la Gerencia Regional de Infraestructura, estamos dedicándonos de manera permanente con un equipo especial para asumir específicamente la defensa en este arbitraje de lo que es consorcio Salud Lorena. Estamos hablando de 2.500 millones de nuevos soles porque los otros son montos menores, digamos. El mayor, el proceso de arbitraje más emblemático y el más oneroso sería el caso Lorena. El Procurador Regional, Wilber Caballero, precisó que su representada atiende un considerable número de arbitrajes que casi llegan a los 70, una dura tarea de defensa legal. El gobierno regional a nivel como pliego tenemos como un aproximado de 69 arbitrajes. En este momento estamos trabajando de manera decidida y con toda dedicación, con todo el equipo de asesoría legal, con la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación y la Oficina, la Gerencia Regional de Infraestructura en el arbitraje Antonio Lorena, además de ver la posibilidad de la tercerización. Por el momento la Procuraduría trabaja en dos escenarios a la espera de la respuesta a la propuesta de tercerizar la defensa de la región en el caso de los arbitrajes. Por lo pronto coordina una acción interna conjunta. Efectivamente el gobierno regional y con autorización del Consejo Regional podamos lograr la tercerización para que los estudios de abogados puedan asumir la defensa del gobierno regional en estos casos emblemáticos de Amado Lorena. Y la otra hipótesis es que efectivamente es posible también de que no se dé esa tercerización. Entonces, como equipo legal no podemos obviamente confiarnos en la posibilidad de un tercero. Entonces hemos decidido trabajar en equipo todas las áreas. Y entonces es en esa medida que estamos trabajando para tener un resultado favorable en los arbitrajes con el Consorcio Salud Lorena. Caballero señaló que la tercerización, para el caso de los arbitrajes, no está descartado. Pero los buffets consultados en Lima no se mostraron dispuestos a asumir el referido servicio por una serie de aspectos, incluido el conflicto de intereses. Y hay algunos estudios y abogados que nos han manifestado que no podrían asumir la defensa del gobierno regional porque tienen conflicto de intereses. Como ustedes entenderán, el Consorcio Salud Lorena también había contratado varios servicios de los grandes buffets a nivel nacional. En consecuencia hay conflicto de intereses porque ellos han patrocinado, han asesorado en temas concretos y es por ello. Sin embargo, también hay algunos estudios que nos han pedido hacer un diagnóstico y en función a ello nos van a alcanzar un presupuesto. Entonces todo depende también del tema de disponibilidad presupuestal para ver si se contrata o no los servicios de un estudio especializado en temas de arbitraje.